Trampix y Aminbix Amigos, bienvenidos a un nuevo video Michael Keaton, Ben Affleck y Robert Pattinson Fueron los actores escogidos tanto por Mattel como por Spin Master para lanzar las figuras que personifican a Batman en las diferentes versiones cinematográficas que han aparecido de este icónico personaje y sucedió algo muy extraño porque resulta ser que el último, el más reciente de los lanzados es el primero de los personajes que representaron en el cine a Batman es decir, la versión de Michael Keaton data del año 1989 y fue hasta este año 2023 que la marca Spin Master decidió revivir en la cinta de The Flash a este personaje por su parte la versión interpretada por Ben Affleck la versión del murciélago interpretada por este actor data del año 2017 y el fabricante de las figuras, porque no es una sola sino que fueron varias versiones del traje de The Batman fueron creadas por Mattel al igual que la tercera que te estamos reseñando en este video que es la protagonizada por Robert Pattinson y que data del año 2022 y creada por Spin Master dentro de esta colección realmente tenemos ausencias importantes porque por ejemplo, una de las más icónicas de las más representativas del personaje de Batman fue la estelarizada por Christian Bale que para mí fue una de las mejores y que no tiene figura y existe incluso otro Batman que fue interpretado por George Clooney que está pues prácticamente en el olvido en el mundo de las figuras que es muy difícil que encuentres a no ser en otros tamaños y de otras marcas ¿Qué te parece esta trilogía? ¿Cuál te parece el mejor? ¿Cuál tienes en tu colección? Déjanos todos tus comentarios Gracias por mirar Si te ha gustado el video dale like y suscríbete